Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de DobleClip Tutoriales Hoy os voy a explicar algo que me habéis preguntado mucho en los comentarios que es el cómo poder hacer gameplays con Windows 10 sin que se os quede la pantalla en negro cuando grabáis Os lo voy a explicar en este tutorial, para ello vamos a utilizar el software OBS Studio Voy a utilizar la versión 26 que es la última que hay disponible y os voy a explicar qué tenéis que configurar y qué opciones hay que activar para que nos ocurra esto para que podáis hacer vuestras grabaciones, vuestros gameplays sin que se os grabe la pantalla en negro Así que nada, como siempre, tomad asiento que empezamos En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir OBS Studio Yo las pruebas las voy a realizar con la versión 26.0.2 en un Windows 64 bits Es la última que hay disponible Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la opción de fuentes y hacer clic en el más Para añadir, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer clic en la opción de capturar juego Esta opción es la que os decía durante la introducción Nos va a permitir capturar la imagen de los juegos que ejecutemos en nuestro ordenador Evitando que la pantalla se grabe en negro Seguro que hasta ahora lo que habéis hecho cuando habéis grabado un juego Habéis intentado capturar un juego Es grabarlo todo en negro Os habrá grabado la voz, pero en negro ¿Cómo se evita eso? Con esta opción, capturar juego Le podemos poner un nombre si queremos Y hacer visible la fuente Haremos clic en aceptar Y nos indica aquí una serie de configuración Si queremos capturar la aplicación a pantalla completa Solo una ventana específica O en primer plano Yo, como los juegos que he grabado y que he jugado nuevamente Son a pantalla completa Elijo esta Cualquier aplicación en pantalla completa El tema de opciones adicionales Yo lo dejo por defecto Capturar el cursor Compatibilidad antitrampa Todo, ¿vale? Y la tasa de captura, la normal La recomendada Aquí existen varias opciones Donde puede ser lenta, rápida o más rápida ¿Vale? A mí la normal La verdad es que me funciona bastante Bastante bien, ¿vale? Una vez tenemos Seleccionadas todas las opciones Haremos clic en aceptar Si queréis vosotros podéis ir probando Diferentes opciones Y utilizar la que La que mejor se Se adapte a lo que necesitáis ¿Vale? Por ejemplo Si Si queréis capturar Capas de aplicaciones externas y demás Como las de Steam Tendréis que marcar este check ¿Vale? Si no, solo grabaríais el juego Por eso digo Con estas opciones Podéis ir jugando Y Y marcarla que mejor se adapten A vuestro tipo de De grabación O vuestro tipo de De juegos ¿Vale? Entonces hacemos clic en aceptar Y vemos que ya se nos ha agregado aquí Capturar el juego Pues Simplemente Agregando esta fuente Evitaremos Que se grave la pantalla en negro Y se grabará El juego ¿Vale? Yo tengo algunos gameplays Grabados De Rocket League Por ejemplo Que os dejo aquí una etiqueta Por si queréis ver El resultado Y la verdad es que Con OBS Y capturar pantalla Y capturar juego La verdad es que a mi me está dando Un rendimiento bastante Bastante bueno Y bastante potente Y me consta que Algunos youtubers Grandes Muy conocidos Utilizan también este Este programa Y nada amigos Hasta aquí el tutorial De hoy Espero que Que os haya gustado Que os sirva de ayuda Dejadme en los comentarios Si tenéis alguna duda Que la responderé Encantado Y como siempre Seguidme en las redes sociales Suscribiros al canal Y ahora os dejo también aquí Un vídeo recomendado Que espero que os guste Y que os sirva de utilidad Un saludo Y hasta la próxima